y señores bienvenidos sean todos ustedes a este espacio en marco de referencia agradecida como siempre por la sintonía Lenis Martínez estará junto a todos ustedes y me imagino que debí decir el mundo Ledesma y Lenis Martínez aquí estamos ¿Cómo estás? Yo estoy bien eso quiere decir que el programa hoy va a ser interesante sumamente profundo y con mucha audiencia sumamente y déjame decirte porque los más agradecidos son así déjame decirte que cada día aquí yo pues invito a los amigos televidentes a que te sigan en tu canal y sigan tus comentarios entonces tú cuando vienes conmigo entonces te da un bombo una cosa como que conmigo no te luce señores bienvenidos hoy ya jueves eh dos de noviembre del año dos mil veintitrés y bueno nosotros estamos aquí en vivo los jueves ¿Verdad? Para compartir con todos ustedes las informaciones más importantes acaecidas en el país y un poquito más allá ¿Verdad? Porque a propósito de un poquito más allá hay que resaltar pues esta este viaje del presidente Luis Abinader que tuvo dos motivos dos sentidos que es la realización de esta cumbre ¿Verdad? Y una reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos John Biden y bueno vamos a resaltar un poquito lo de la cumbre eh primero ¿Verdad? Para luego sacarle punta a la reunión a la reunión de con el presidente de Estados Unidos y bueno dice que en esta cumbre en la el foro del del BID en Washington el presidente Abinader Luis Abinader pues asistió a este foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID inició pues en la mañana de hoy con un panel donde participaron además del presidente Abinader el presidente de Uruguay Luis Lavalle y de Costa Rica Rodrigo Chávez. El evento fue moderado por el presidente del BID Jan Holfán. No sé si lo estoy pronunciando bien pero bueno. También está presente o estuvo presente la secretaria de Tesoro de Estados Unidos Janet Jalen. El presidente Abinader pues eh 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 como dije ya estuvo programada esta reunión además del presidente Biden pues en el medio de esta cumbre con eh su homólogo de Ecuador Guillermo Lazo además de otras actividades a la cual asistió el presidente Abinader además de como dije ya la visita que tuvo eh la visita ¿no? La 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 reunión más bien que tuvo con el presidente de Estados Unidos y yo me preguntaba hace un momentito de que eso había que pues tomarlo con pinza ¿verdad? Y sobre todo estas notas que siempre aparecen muy light muy muy bien de estos encuentros de hecho decía la nota enviada por la presidencia de que eh pues habían compartido la la impresión de que las relaciones de Estados Unidos con nuestro país pues estaban en su mejor momento y yo me dije bueno esa es la suerte que está en su mejor momento porque si estuviera en el peor pues no se sabe eh eh cómo estarían las cosas pero lo cierto es que todo eh uno asume todo apunta a que una vez más él se trató de estas presiones ya típicas de Estados Unidos con el tema haitiano y todo lo que hemos visto pasar de hecho aquella ley que quedó pendiente de volverla a reintroducir en en el congreso que vimos cómo creó todo un revuelo pues eso está pendiente se dice que está pendiente al acecho para reintroducirla de nuevo donde su contenido ya es sabido por todo y las implicaciones que tiene los compromisos que debía asumir el país con Haití eh dentro de lo que son eh eh dentro de lo que es esta ley y bueno esperemos que se diga algo que salga la mitad aunque sea una cuarta parte de la verdad de esta reunión porque yo creo que si el presidente está claro de que nosotros no somos la solución eh que de manera incoherente siempre ha dicho porque mientras dice eso hace otra cosa eh él sí debe estar seguro que para los dominicanos eh creemos y tenemos la convicción de que ya más de lo que se ha hecho no se puede hacer. Bueno hay que empezar por decir que nosotros si estamos siendo la solución de Haití porque además de que nunca como antes ha habido tanto haitianos en la república dominicana y que además fue estimulado por el propio estado dominicano porque en estos últimos tres años le dimos casi cuatrocientas mil visas. Ese por un lado. Por otro lado hay que señalar que ciertamente aunque se quiera decir que si no tenemos una buena relación con Estados Unidos una muestra de eso es que Haití tiene un embajador norteamericano y sin embargo nosotros no lo tenemos. Así es. Porque nosotros nos decantamos, Luis Abinader y el PRM se decantó por apoyar a Donald Trump y eso parece que los republicanos no lo no lo no lo perdonen. Hay una reunión interesante de manera muy particular que habla de no recuerdo el nombre pero es para la integración económica y promover el desarrollo económico de América Latina por supuesto encabezado y motorizado por la república dominica por Estados Unidos pero más que todo ahí están los países de derecha que son afines a Estados Unidos. Fíjense que ninguno de los países que tienen presidentes de la izquierda son invitados. Una forma de crear una especie de bloque para enfrentar el ascenso progresivo sostenido de la influencia especialmente de China. Luego está el latente temor de si ciertamente esta reunión en la cual fue invitado el presidente dominicano no es para seguirlo presionando en torno a la situación de Haití porque ciertamente el intento en varias ocasiones de manera muy particular que fue la que más digamos enojo a la sociedad dominicana fue el intento que se realizó en diciembre del año pasado cuando de manera subleticia a escondidas se aprovechó la época de navidad para depositar ese proyecto de reforma de trata y refugiados en la cual prácticamente se le daba a nuestra soberanía a nuestra soberanía a nuestra soberanía a nuestra soberanía a organismos internacionales para determinar quién era o no dominicano para crear todas las condiciones para fusionar la isla. Entonces nosotros evidentemente que estamos atentos no a las palabras no a las palabras a los hechos. Hay que ver cuáles son las iniciativas que de hoy en adelante o de ahora en adelante van a tomar el estado dominicano con respecto a Haití que hizo el papelazo que hizo con el cierre de la frontera que finalmente luego de hacer el bulto que nadie le iba a creer y nadie le cree al estado dominicano el gobierno que no sabía que ese canal se estaba construyendo. Y que luego de permitir que se construyendo y que luego de permitir que se construyeran entonces hizo un papelazo una pantomima para engañar al pueblo dominicano y le dio resultado del punto de vista de la imagen del gobierno. Bueno, pero eso fue una bruga que ya se está diluyendo porque ahora hay una consecuencia, un efecto, un impacto negativo en la economía dominicana. Ya el CONED dijo que en lo que va del cielo de la frontera se han perdido más de 150 millones de dólares en la parte informal, en la parte informal una cantidad parecida y todos los comerciantes de la zona están incómodos porque los han arruinado, lo han llevado a la quiebra. Pero, resumiendo y finalizando este comentario, vamos a estar atentos de qué va a hacer el gobierno, cuáles son sus próximas iniciativas, no sus palabras. Porque no les creemos, viven de mentira en mentira. Sí, yo siempre he dicho que la principal crisis que hay en el país o que tiene el gobierno de todas las que se cree, a veces ellos mismos, es la de credibilidad. Esa es la principal crisis que tiene. Y no es posible que un ciudadano, los ciudadanos de un país, sus autoridades les digan algo, le informen algo y no se pueda creer. O sea, eso es inaceptable. Pero fíjate el mundo, pasando ya a otros temas que quiero tocar algunos, varios que son importantes, a ver si logramos hacerlo de manera rápida. El vocero del bloque de los peledeístas en la Cámara de Diputados, Luis Enrique, ha denunciado algo que hay que prestarle atención. Se trata de que el Ejecutivo, el gobierno ha sometido y promueve la aprobación en el Congreso Nacional de un confuso, ha llamado el proyecto de ley que procura establecer un régimen transitorio con medidas regulatorias para renovar o modificar los contratos de concesiones del Estado firmados antes del 2006. El representante de la provincia de Santa Domingo explicó que el presidente de la República, Luis Abinader, ha remitido esa iniciativa legislativa que da facultades a los funcionarios de las entidades públicas que tienen contrato de concesión para que por vía administrativa y por un procedimiento no competitivo puedan renovar o modificar dichos contratos. Tú sabes lo que significa, ¿verdad? Bueno, aquellos contratos, concesiones que se han hecho, por ejemplo, tenemos ahí el aeropuerto, ¿verdad? Que es administrado por terceros. Y una serie también de negociaciones que hay en todo el país donde se puede de manera administrativa sin pasar por el Congreso volverle a conceder por un tiempo indefinido o de larga duración bajo cuáles condiciones. Entonces, donde se supone que eso debe de haber licitaciones y que ofrezcan cosas porque no es posible que se esté trabajando, por ejemplo, con una empresa bajo condiciones que están supeditadas a la situación y a las circunstancias de hace 20 años a la que tenemos actual. Y que esté a merced o a consideración, por ejemplo, del poder ejecutivo, decidir si esa concesionaria o esa empresa sigue y bajo cuáles condiciones, si eso no se debate, si eso no se lleva a una mesa, si eso no lo sabe el Congreso. Y detallaba algo que es preocupante y que uno debe tomar nota y es que ellos convocaron la Comisión de Hacienda, convocó a actores preponderantes del país y todos coincidieron en que no podían ir y no acudieron, como es la Finjus, que parece ser que de verdad Servio Tulio quiere ser presidente del Tribunal Constitucional y no se quiere calentar con el gobierno, ¿verdad? Se citaron economistas y al empresariado a través del CONEP, nadie pudo ir, o sea, como que hay que pensar sobre eso. Entonces, con esto es la segunda ocasión que los diputados de la oposición se paran, porque también tenemos el tema de los préstamos, se sigue con los préstamos, se disfrazan los motivos, porque tú sabes que hay que decir para qué tú vas a utilizar los recursos, no lo quieren decir porque al final el camino es para gasto corriente, o sea, echarlo a la basura. Usted no puede coger prestado todo el tiempo para usted pagar sueldo, para usted pagar inclusive ahora pensiones, para usted pagar los gastos normales de cada mes, porque eso se va a ir por el zafacón y usted va a quedarse con la deuda, la deuda más intereses y usted sencillamente no lo tomó para nada. O sea, todavía el gasto de capital, el gasto de inversión está en el suelo y no pueden explicar para qué quieren el dinero. Para campaña. Mira, ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno ha mostrado una vocación. De hacer negocio. De privatizar, de negocio. De hacer negocio. A través del Fideicomiso y que además quiere actuar de manera opaca. Con opacidad. No quiere controles. No quiere controles. Pero el gobierno de la transparencia. Fíjate cómo ahí se están quejando los diputados de oposición que están tratando de crear un mecanismo para que el Estado pueda disponer de los bienes públicos y la necesidad de que pase por el Congreso y que tenga la adecuada supervisión, la adecuada fiscalización y la adecuada discusión para ver si lo que se quiere hacer a través de la renovación de un contrato favorece o no al Estado Dominicano. Es como el cuento que no querían hacer con el Fideicomiso de Punta Catalina. Que la querían regalar, Punta Catalina. Dijeron que no era un contrato. Pero el documento decía contrato y el presidente decía que no era un contrato. Pero además de eso, donde claramente le iban a dar la administración para que se sacaran beneficios pingües en detrimento de la sociedad dominicana del edario porque además le daba la capacidad de endeudarse. Pero que se armó en un lío, por supuesto era... Y responsable del gobierno. Exactamente. Entonces, no cabe la menor duda de que mucho más por la vocación privatizadora y de opacidad, de falta de control que quiere imponer este gobierno no es necesario que los legisladores de oposición y lo hicieron bien en esta ocasión, se pongan al frente. Luego, no sé qué se va a hacer con esta carrera de empréstito. La relación deuda PIB va a llegar un momento que va a ser impagable. De manera particular... No, hacia allá que vamos. De manera particular, ya el 25% o más del presupuesto hay que utilizarlo para el pago de intereses y deuda. Se está tomando prestado para pagar nómina. ¿Tú sabes lo que es eso? Un presupuesto deficitario hasta la economía. Eso es deteriorando las finanzas públicas, unas finanzas públicas que estaban saneadas. Ahora, por ejemplo, el gobierno parece que tiene serio problema hasta para los gastos ordinarios, no solamente para la inversión de capital, sino hasta para pagar nóminas y los gastos administrativos ordinarios. ¿Por qué se debe eso? Bueno, a que tienen cuatro años aumentando la nómina, pagando botellas... Pensiones. Comprando, aumentando la cantidad de pensiones a gente que no se lo merece, comprando a la oposición, alcaldes, miembros del Comité Político del PLD, del PRD. Los corruptos, yo sé, Paz. Han comprado todos los partiditos. Los corruptos. Y no han hecho inversiones. Entonces, a todo este mal manejo del dinero, de la finanza pública, que en vez de invertirla en obras productivas para fortalecer el aplato productivo, para mejorar el nivel de productividad, de competitividad, para fortalecer la institucionalidad. Están haciendo todo lo contrario. Entonces, todo este tollo se combina con esta situación internacional que hay. Entonces, la economía en los primeros nueve meses apenas ha crecido un 1.7%. Y veremos cómo la recaudación. Veremos cómo vamos a terminar. Por supuesto. Ojalá que por lo menos quedemos dentro del rango crecimos, aunque sea medio punto y no descrecer. Bueno, con lo que ha pasado ahora con Haití, yo me imagino que hemos crecido tan negativo. Así es. Pero, cuando se combina, mira todo lo que se está combinando. Toda la mala inversión en gasto corriente. para decirlo de una manera, englobar todo lo que acabo de mencionar y dejar a la saga, dejarle lado el gasto de capital unido a la caída de la economía mundial más la política monetaria que tuvo que aplicar el Banco Central restrictiva, aunque ahora la está cambiando a... Flexibilizando. La está flexibilizando, pero todavía un 7.25% es una tasa altísima. Todavía no es la adecuada para que la economía dominicana se pueda reactivar. Entonces, por todo esto, las recaudaciones se han caído. Entonces, el gobierno está obligado ahora con el Estado para pagar, para pagarnos. Dios nos agarre y confesado. El mundo mira otro tema antes de irnos a la pausa. Dice que tenemos que ir a la pausa. Sí, pero antes de irnos a la pausa, rapidito, y a propósito de Servio Túlio, esas son cosas mías, ¿verdad? Pero ya cuando usted oye los comentarios y los... ¿verdad? Es porque algo hay de eso. Pero bueno, hay que decir que ya pues se cerró el plazo para la inscripción de los que aspiran a formar parte del alto, súper alto, extra, mega alto, el último, ¿verdad? En lo que a leyes se refiere y es el Tribunal Constitucional que toca pues cambiar, remover a cinco jueces y esto incluye al presidente de este órgano, unos cientos y tanto de aspirantes, algún comunicador de esos influyentes le escuché decir cuando iba por noventa y pico, pero ahí no están los que van a ser elegidos todavía, o sea, como que ya se sabía y yo le voy a exhortar a los agitadores, ¿verdad? de que no comiencen con el tema de que si no puede ser político, que si no es político, que si es político, porque tal cosa. No tiene que ser político. político, exactamente, porque eso es inevitable. Ahora, lo que se debe de pedir y esperar de ese Consejo Nacional de la Magistratura, a quienes elijan, a pesar de ser políticos, sean personas éticas, personas serias, que hay muchas, por supuesto que sí, hay muchas, y personas que sepan y estén conscientes de la responsabilidad que esto le 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 atañe y que después, después no acepten, no vayan a aceptar sentencias que se la manden por correo o por WhatsApp, sino que obedezcan a las leyes, simple y sencillamente a las leyes basado en la ética, en la responsabilidad que este alto, el máximo tribunal, pues, requiere. Eso es lo único que espero, porque quizás, y por como uno ve todo lo que está pasando en este país, quizás, hay quienes estén frotándose las manos y a quién voy a poner para hacer bellaquería o para que me dé sentencia a como me convenga. cuidado porque este país, al igual que lo que va a pasar o que pasó con esta reunión con el presidente de Estados Unidos, también estará vigilante de quienes ocuparán esas cinco posiciones en el Tribunal Constitucional. Bueno, yo no soy un hombre que tiene influencia en este país, pero si yo pudiera elegir a mi amigo Nanfi Rodríguez. Por supuesto. y también creo que se está postulando otra, Vidal Montantini, mi amigo. Y también le tengo aprecio a... Curi también. A Justin Curi, una estrella. Y también, el propio Sergio Tulio Castaño, creo que tiene talento para... Tiene talento, pero hay algo de Sergio Tulio que no me gusta. ¿Qué cosa? Sergio Tulio, lo noto que es como una persona como que dependiendo qué es lo que tú quieres. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, sí. ¿Y tú qué quieres? Ah, también. No sé, no sé, no sé. No voy a poner en... No voy a poner en... en tela de juicio, por supuesto, sus capacidades y lo que representa la FIJU en este país. no, pero no sé, pero ojalá, ojalá que si es elegido finalmente porque escucho su nombre y... Pero tú sabes que en estos días tiene que manejarse como normal. Se maneja. Tiene que manejarse. ¿Y por qué tiene que manejarse? ¿Eh? Bueno, porque cuando tú vas... Pero que ahí es que interviene... Porque precisamente cuando tú vas a ocupar, cuando tú vas a ocupar un cargo como ese... Cuando vas a ocupar, pero tú no estás seguro que vas a ocupar, entonces mostrar responsabilidad, Pero él tiene que presentar el perfil. Oh. Empezar a presentar un perfil. Está bien. Bueno, yo no sé. Yo lo que sí quiero es... Pues fírate el de la Cámara de Cuentas y el mismo defensor del pueblo comienza. No, es que no puede ser político, pero eso es para espantar a quienes pertenecen a otro lado, aún sean personas que han demostrado su profesionalidad, su ética y su opcionar, pero como son ligados al otro lado, quieren desmeditar. Y fíjate lo que pasó con la Cámara de Cuentas, ¡qué fiasco! ¿Eh? Y entonces, para apabullar, lo mismo que con la politiquería, lo quieren politizar, pero eso es para callar a quienes alzan su voz para denunciar cosas. Y así no se puede. Así es. Así no se puede. Vamos ahora sí a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!